www.achiras.net.es, el portal de Girón. La jornada electoral del domingo 4 de febrero en Girón se desarrolló sin mayores incidentes ni complicaciones. Los tres recintos electorales no tuvieron problemas tanto con miembros de las juntas receptoras del voto ni con los materiales electorales manifestaron coordinadores del Consejo Nacional Electoral quienes dijeron no tener autorización para dar declaraciones. El proceso fue fácil y rápido y aunque en momentos se formaban filas, éstas se despejaban rápidamente. El proceso de la elección lo veo bastante tranquilo, no hay ningún problema. Lo que me preocupaba es que como siempre aquí en la escuela, 27 de febrero, había bastante concurrencia. Si no lo veo esta vez un poco, pero parece que todos los achiritas hemos salido por otros lados, entonces estamos muy pocos los votantes por el 27 de febrero. No, el proceso está fácil, solamente leer un poquito, como las letras también están hechas grandes para toda persona, como yo adulta, puede leer todo, está bien lo que han hecho. Yo de mi parte les felicito lo que están haciendo y muchas gracias por todo. ¿El tiempo de espera fue demasiado largo o corto, aquí haciendo fila, digo? No, el tiempo está siendo rápido, no hay fila buena. La jornada electoral se convierte para algunos ciudadanos en un motivo para visitar la madre tierra, pues aunque ya no viven en Girón, continúan domiciliados en el mismo. Relativamente yo no me he cambiado de domicilio o sea de dirección, ha sido pensando en que siquiera por ese pretexto vengo a darme una vueltita por mi querido Girón. Por la mañana en el recinto 27 de febrero se reportó una papeleta adulterada. Sí, se alistó sobre la misma ciudadana que ingresó a realizar su voto, ella misma alistó que dentro del casillero de la pregunta número 3 había estado ya marcado con un esfero. Entonces enseguida se activaron los protocolos de seguridad, se verificó las papeletas, se puso en custodia la papeleta, la papeleta sí mismo se anuló, fue resguardada y ahora pasa ya como parte del ejército a dar seguimiento ya de lo que suscitó. También hubo una persona detenida. Asimismo una boleta de captura también emitida por el juez, también se dio hoy aquí en el recinto electoral. ¿Captura por qué razón tenía esta persona? Teníamos entendido que era una captura por intento de violación.